Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente, incluyendo imágenes de las investigaciones. En el desierto de Arizona, un detective debe vincular una escena del crimen con un asesino. Los únicos testigos son dos semillas. Un brutal asesinato en una playa desconcierta a la policía. Un geólogo forense espera convertir un puñado de arena en el testigo de un caso. Después de pasar años en busca de una tumba clandestina, la única evidencia que conecta a un asesino con su víctima es una raíz. En el pasado, los paisajes rurales eran un refugio para asesinos que querían ocultar sus crímenes. Pero gracias a los adelantos en la botánica y geología forense, el asesino que confía en el silencio de la naturaleza siembra su propia destrucción. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. El desierto de Sonora. ¿Cuántas vidas no han terminado en paisajes remotos como este? ¿Sólo con una extensión de árboles como testigo? Hoy, estos espectadores improbables tienen una voz para revelar a los culpables. Un campo de pruebas a las afueras de Phoenix, Arizona. Era un sitio de diversión para un hombre que se dirigía a casa un domingo de mayo de 1992. Atravesando los áridos arbustos, observó algo fuera de lugar en el paisaje. Se acercó para ver. Debajo de un follaje de árboles palo verde, yacía boca abajo el cuerpo desnudo de una mujer. No respiraba. Oficiales del departamento del alguacil de Maricopa llegaron a la escena. De acuerdo a la condición del cuerpo, parecía que la víctima había sido asesinada máximo 12 horas antes. Su ropa estaba esparcida. Sus muñecas y tobillos estaban atados con alambre trenzado y agujetas de zapatos. Parecía que el asesino estuvo algún tiempo con la víctima antes de dejarla allí. El detective Charlie Norton dirigió la investigación. De acuerdo con sus huellas, la víctima fue identificada como Denise Johnson, de 30 años. Estuvo en la cárcel por prostitución. El equipo analizó la escena del crimen por horas. Esperaban encontrar rastros de evidencia que los ayudaran a comprender lo ocurrido. Tenía una camiseta blanca, solo una camiseta envuelta alrededor de su cuello. Parecía que había sido estrangulada. Mientras los analistas buscaban pistas en las prendas, encontraron una pieza fundamental de evidencia que provenía de debajo de la tumba. El sonido insistente de un localizador que rompió el silencio en el desierto. ¿Era algún amigo que no sabía lo ocurrido y trataba de contactar a Johnson o era un objeto olvidado por un asesino imprudente? Un tribunal emitió una orden para contactar a la compañía del localizador. Se identificó al dueño por medio de su identificación. El suscriptor era un sujeto llamado Erd Bogan. Y él dijo que su hijo Mark era quien usaba el aparato, ya que él no tenía teléfono para comunicarse y era la única forma en la que los familiares de Mark se comunicaban con él. Mientras la policía analizaba la escena, un hombre ofreció una declaración. A la 1 y 30 de la mañana anterior observó algo inusual. Una camioneta blanca con luces color ámbar que salía del campo de pruebas. El conductor se llevó de por medio una señal de tránsito y salió por la interestatal. Esto, junto con la información del localizador, dio a Norton algo con que empezar la investigación. Cuando Norton averiguó que Mark Bogan tenía una camioneta blanca con luces color ámbar, pensó que quizás había atrapado al asesino. Ahora tendría que probarlo. Bogan, acompañado de su esposa Rebecca, aceptaron ser interrogados en el departamento del alguacil. Habla con ella y yo hablo con él. En un interrogatorio recreado en este programa, Rebecca dijo que en la noche del asesinato, Mark llegó a casa a las 2 de la mañana con sangre y marcas en el rostro. Le dijo a Rebecca que estuvo en una pelea en un bar. Pero Bogan le dijo a la policía una historia diferente. Afirmó que recogió a una mujer que hacía autostop con la descripción de Denise Johnson y que se acostó con ella. Bogan admitió haberle mentido a su esposa ya que se enfadaría con la verdad. El caso parecía marchar demasiado bien. Y Norton se preguntó si Bogan distorsionaba los hechos para que concordaran con la evidencia. Creo que alguien se comunicó con este sujeto y le dijo que los oficiales lo estaban buscando. Básicamente, pienso que lo alertaron y él inventó esta historia. Según Bogan, después del acto, él y la mujer discutieron. Bogan le ordenó que se bajara de la camioneta y, antes de hacerlo, ella le robó su billetera y localizador. Bogan la persiguió y trató de recuperar su billetera. Afirmó haber dejado a Johnson con vida a un lado de la interestatal. Norton sospechaba que Bogan no contó toda la historia. Sospeché que probablemente lo que Mark me dijo cuando lo interrogué sobre haberla recogido y tenido una discusión con ella era verdad. Pero la parte que no dijo fue donde ocurrió todo y que la había asesinado. Norton creía que Bogan era un asesino, pero el sospechoso no era de ninguna ayuda. Bogan no solo negó haber matado a Denise Johnson, sino que dijo que tenía años sin poner un pie en el campo de pruebas. Irónicamente, la confesión de que había pasado la noche con Denise Johnson hizo que fuese más difícil probar que él la asesinó. No teníamos pruebas en su contra. Todo lo que dijo hizo que el caso se estancara. En efecto, tuvo sexo con ella. Sabía quién era. Todo eso coincidía. La historia de Bogan, aunque inusual, derrumbó un arsenal de evidencia forense. Las pruebas de ADN solo probarían algo que Bogan ya había admitido. Que en la noche del 2 de mayo de 1992, él y Denise Johnson tuvieron relaciones y luego pelearon. La única esperanza que tenía Norton para llevar a Bogan ante la justicia sería vincularlo a la escena del crimen. Una porción de césped de palo verde en el campo de pruebas. La camioneta de Bogan fue incautada y analizada, pero no se halló nada que relacionara a Bogan con la muerte de Johnson. Se hallaron dos semillas comunes de palo verde dentro del auto. Pero cientos de árboles crecen al sur de Arizona. Las semillas pudieron provenir de cualquier parte. No parecían el tipo de evidencia que conectaría a un hombre con un crimen. En busca de evidencia que vinculase a Bogan con la escena del crimen, el detective Norton regresó al campo de pruebas. Luego tuvo una idea. Al ver un árbol de palo verde con una marca reciente, creyó que después de abandonar el cuerpo de Johnson, la camioneta de Bogan había rozado el árbol, causando que las semillas cayeran en la parte de atrás de la pickup. Si un análisis de ADN probaba que las semillas en la camioneta de Bogan coincidían con las del árbol, Norton y sus colegas podrían refutar la coartada de Bogan. Pero había un problema. Ese análisis nunca había sido hecho antes. Para atrapar al asesino, Norton habló con Timothy Helen Yarris, profesor de genética molecular en la Universidad de Arizona. Norton quería saber si el ADN del árbol de palo verde era lo suficientemente único para distinguirlo de otros. Cuando el departamento me contactó, me dijeron que tenían unas semillas que encontraron en una camioneta y que pensaban que coincidían con las semillas de un árbol. Me dijeron que uno de los árboles tenía raspones, así que pensaron en ese árbol. Les pedí que recogieran semillas de todos los árboles en el sitio, pero que no me dijeran cuáles eran del árbol, que las numeraran para hacer un análisis de su objetivo. Con una técnica innovadora llamada RAPDS, siglas en inglés de Ampliación Aleatoria de ADN Polimórfico, Timothy obtuvo perfiles genéticos de los árboles y semillas. Los resultados fueron sorprendentes. El ADN del palo verde parecía igual de complejo que el ADN humano. Al parecer, los árboles podían ser diferenciados unos de otros. El doctor Helen Jarris primero confirmó que las semillas en el auto de Bogan eran del mismo árbol. Luego comparó su perfil de ADN con el de 11 árboles que se encontraban en la escena del crimen. Cuando el departamento del alguacil nos informó cuál era el árbol, resultó ser el que tenía las marcas sospechosas al principio. Así que este resultado nos animó muchísimo. La evidencia apuntaba cada vez más a Mark Bogan. Fue arrestado y se organizó una audiencia. Con los hallazgos de Helen Jarris, la fiscalía estaba ansiosa por confrontar al acusado con la declaración silenciosa de un árbol de palo verde. Pero Bogan no se rendiría sin luchar. Para atrapar a Mark Bogan por el asesinato de Denise Jensen, la fiscalía confiaba en la admisibilidad de la ampliación de ADN, un procedimiento legal aún sin probar. El análisis de ADN había sido aprobado en los tribunales de Arizona solo unos meses antes. Usar ADN de plantas para probar un crimen sería un reto, pero el caso dependía de ello. La defensa de Bogan contrató a su propio experto, Paul Kain, de la Universidad de Northern Arizona, para refutar los hallazgos de Helen Jarris en una audiencia preliminar. Si Kain hacía surgir dudas en la validez de la técnica del botánico, Bogan saldría del tribunal como hombre libre. Creo que la familia Bogan esperaba que mi opinión como experto sobre el nuevo método de análisis de ADN que se emplearía en este caso, sería que este enfoque no era válido en la ciencia forense y que no era evidencia que probara que su hijo estuvo en la escena del crimen. Aunque fue contratado como experto de la defensa, la lealtad del Dr. Kain estaba hacia la ciencia y el uso responsable del análisis del laboratorio. La desconfianza que tenía hacia este nuevo método era válida. Desde sus inicios, esta técnica fue conocida por dar resultados falsos si no se mantenían cuidadosos controles durante los análisis. En mi opinión, eso significaba que teníamos que analizar esta técnica de forma muy rigurosa. Era importante que entendiéramos todo lo que implicaba y que se hiciera bien. Cuando el análisis se realizaba con extremo cuidado, les daba a los investigadores una extraordinaria herramienta, la habilidad de observar el ADN de un organismo sin conocer la composición genética de esa especie. El primer paso era extraer el ADN de las semillas. Estas debían ser removidas para lograr un análisis exacto. Cada una representa una mezcla del material genético del árbol y del polen que la fertilizó, por lo que el ADN aparecía por separado en la prueba. Se utilizó nitrógeno líquido para congelar las semillas a fin de pulverizarlas con facilidad. Después de que el ADN es purificado, se utiliza la reacción en masa de la polimerasa. Este proceso amplifica muestras de ADN para que los técnicos tengan suficiente material genético para analizar. Cuando se reconstruyen las semillas con agua, el ADN de la semilla no se observa a la vista, pero es muy revelador en otros aspectos. La muestra del árbol ahora está lista para mostrar su huella genética. A fin de que ese patrón sea visible, se usa un proceso llamado electroforesis en gel. Se añade colorante azul a la muestra de ADN, la cual se coloca en una lámina transparente. Se expone la muestra a un campo eléctrico para separar los fragmentos de ADN. Las barras resultantes luego son iluminadas con luz ultravioleta y fotografiadas. Cuando la defensa de Bogan contrató a Keim, éste dudaba de que la nueva técnica pudiera diferenciar los árboles de palo verde. Pero al examinar los datos del Dr. Helen Yaris y el agotador proceso que implicaba el análisis, se sorprendió de lo exactos que eran los resultados. Convencido de los hallazgos de su colega, Keim se unió a la fiscalía y bajo juramento no pudo refutar los resultados. Para Keim, el árbol y la semilla coincidían en un enorme grado de certeza. La defensa ahora se enfrentó a un insuperable obstáculo debido a la lealtad que tenía Keim hacia la ciencia. Bogan estaba arruinado. Cuando analicé la evidencia científica, lo primero que resaltó ante mis ojos fue que el ADN de las semillas encontradas en el auto de Bogan era exactamente igual al ADN de uno de los árboles en la escena del crimen. Helen Yaris y Keim relacionaron a Mark Bogan con la escena del crimen. Después de asesinar a Denise Johnson, Bogan chocó su auto contra un árbol y desprendió la evidencia que ayudaría a su condena. Los irrefutables hallazgos derrumbaron la defensa de Bogan. Bogan fue hallado culpable de asesinato y fue sentenciado a cadena perpetua. La innovadora técnica de Helen Yaris estableció el análisis de ADN botánico como una efectiva herramienta forense, dándole una voz a unas pequeñas semillas sin cuyo testimonio un asesino no habría sido atrapado. Aunque diferente del desierto de Arizona y el paisaje de Sonora, las costas de Nueva Inglaterra son un sitio igual de remoto para morir. Pero al igual que las pequeñas semillas de palo verde que sirvieron como testigos improbables, esta vez fue el turno de unos granos de arena. En la mañana del 30 de junio de 1994, una mujer y sus dos sobrinos caminaban por Crescent Beach en Rhode Island. Los niños querían hallar tesoros. Tía, mira. Pero lo que encontraron parecía haber sido enterrado con vida. El detective Arthur Clark de la policía de East Providence fue llamado para investigar el caso de la mujer enterrada. La escena parecía más una novela de Stephen King que lo que el veterano detective había visto hasta ahora. Así que aquí la encontraron los niños. Sí, y la tía nos llamó. A 0.6 metros de la superficie, yacía una mujer con un vestido de fiesta rojo. Su vida terminó debido a múltiples golpes en la cabeza. Llegamos a la escena. Confirmamos que era un cuerpo humano. Parecía haber sido enterrado muy superficialmente. Así que informamos al forense y ellos acudieron de inmediato. Los brazos de la víctima sobresalían de la arena y sus manos se estiraban hacia arriba como un último esfuerzo por vivir. Parecía improbable que hubiese sido enterrada viva. El forense concluyó que en su condición la víctima no tendría la fuerza para atravesar la arena con las manos. Alguien la había colocado en esa posición como la escena de una película de terror. El asesino parecía haber dejado una marca, pero lo que quería transmitir era indescifrable. Había un patrón circular en la arena alrededor del cuerpo. En él yacía un reloj con las manecillas detenidas a las 12. Pero para los detectives no había tiempo que perder. Parecía algún tipo de grotesco ritual. Temían que fuese el principio de una serie de asesinatos. Debían trabajar a fin de detener al criminal antes de que atacara nuevamente. En esta etapa inicial, las pistas más importantes podían ser confundidas con desperdicios. Se recogieron colillas de cigarrillos, envolturas de dulces y vasos de plástico, junto con muestras de la superficie y el interior de la tumba. En ese momento, no sabíamos qué era evidencia y qué no era evidencia. Así que, como precaución, recogimos lo que pudiera ser una evidencia. No quiero que alguien se acerque al lugar, ¿de acuerdo? Pero antes de comprender el terrible escenario, Clark debía averiguar más sobre la víctima. No tuvo que ir muy lejos. Cerca de las 8 de esa noche, un caballero llamado Christopher Hotter, quien vivía en Poutoket, Rhode Island, llamó a la policía para denunciar que su esposa había desaparecido. La mujer desaparecida era Kendra Hotter, de 30 años. De una fotografía, Clark la reconoció como la víctima. De acuerdo con su esposo, Kendra y él vivían más como compañeros que como pareja. Debajo de la fachada de una relación feliz, yacía un matrimonio sin amor, unido por necesidades económicas y obligaciones parentales. Acordaron salir con otras personas. Christopher Hotter declaró que Kendra tenía una cita la noche en que murió. Voy a salir. La policía descubrió que conoció a su cita a través de un anuncio personal. El divorciado caucásico se describía como un padre alegre y atractivo. Esperando añadir una pizca de romance a su vida, ella lo contactó y acordaron una cita. En la noche del 29 de junio, Kendra escribió el nombre y el número telefónico de su cita para su esposo. La tarjeta decía Gary. El detective Clark identificó a Gary como Gary Tasson, un conductor de camiones que vivía con su madre y hermano en Cumberland. Le dijo a la policía que tuvo tres citas con Kendra Hotter, pero negó haber estado con ella la noche del asesinato. Hola, señor. El agradable Tasson hizo lo que pudo para ayudar a Clark y dijo que sabía que Kendra y su esposo tenían problemas maritales. Mencionó que quizás Christopher Hotter era el asesino. Cuando Tasson le dijo a Clark que estuvo en la playa donde el cuerpo fue encontrado, Clark le pidió que lo acompañara a la estación. Después de su primera declaración, hubo varias cosas que no tenían sentido. Había inconsistencias entre lo que nos dijo y lo que estábamos descubriendo. Durante un interrogatorio recreado en este programa, Tasson negó haber estado con Kendra Hotter la noche del homicidio. Sin embargo, mientras conversaban, cambió su historia. Admitió haber salido con ella esa noche, pero que la dejó cerca de las 11 de la noche. Pero eso contradecía las declaraciones del esposo de Kendra. Según él, ella no llegó a casa esa noche. Todo indicaba que Tasson fue la última persona en ver con vida a la víctima. Los detectives no se rindieron. El detective Billy Du y yo hablamos con el individuo por cuatro horas esa noche. El hombre no llegó a mostrar emoción alguna. Él habló muy bien. Era articulado, era educado, tranquilo. No estaba para nada nervioso. Esa es la verdad. Clark continuó interrogando a Tasson. Y cuando pasaron cinco horas del agotador proceso, Tasson finalmente dio una confesión. Él y Kendra estaban haciendo castillos de arena cuando un ruido lo sorprendió y accidentalmente la golpeó en la cabeza. Asustado, enterró su cuerpo en la arena. Considerando la gravedad de las heridas de Kendra Hutter, un total de siete golpes en la cabeza, Clark rechazó esta historia. Para el detective, no había duda de que la víctima fue asesinada intencionalmente. ¿Qué sucede? No sabemos por qué fue asesinada, pero esto no fue un accidente. A primera vista, parecía que Tasson comenzaba a cooperar. Pero su declaración no tenía sentido, y Clark no sabía qué pensar. La idea de una muerte accidental era ilógica y poco convincente, pero quizás de un punto de vista torcido de lo que realmente había ocurrido. De acuerdo con lo que Clark sabía sobre el caso, Tasson sazonaba su historia con mentiras descaradas. Su declaración resultó ser más una confusión que una confesión. Si Clark podía separar la falsedad y encontrar la verdad, cerraría el caso. Pero por ahora, tenía que seguirle la corriente y ver hasta dónde llegaría Tasson. Con el pretexto de cooperar, el sospechoso llevó a la policía a un terraplén, donde afirmó haber lanzado la pala. Parecía otra táctica para retrasar el caso, pero sí se halló una pala. Con este hallazgo, la evidencia parecía acumularse a favor de Clark. Tenía una víctima de homicidio, enterrada de una forma ritualista. Al parecer, tenía el arma asesina. Tenía a un sospechoso vinculado con la víctima y el arma, pero Clark solo tenía la improbable historia de Tasson para vincularlo con la escena. A fin de asegurar una sentencia, debía crear una versión más coherente de lo sucedido. La policía obtuvo una orden para registrar el auto de Tasson. Hallaron poca evidencia que no era más que un puñado de arena. Parecía que Clark encontró la evidencia que necesitaba. Era hora de ir a juicio. Pero cuando el juicio empezó en enero de 1997, Tasson se retractó, afirmando que fue obligado a confesar a cambio de inmunidad. Tasson reformuló su historia y explicó que la arena llegó a su camioneta luego de haber pasado una noche con otra mujer en la playa. Además, dijo que la pala era solo una pala. La policía no podía refutarlo. El detective Clark de pronto sintió que el caso ya no estaba a su favor. Sin la confesión de Gary Tasson, el detective Clark y la policía de Rhode Island debía considerar el caso como si la confesión no hubiese existido. Para vincular a Tasson con la escena, se necesitaba evidencia sólida, pero lo que tenían era un puñado de arena. Clark sabía que la respuesta estaba allí, pero no podía descifrarla. Formar un caso con una evidencia tan inusual iba más allá de los recursos de su pequeño departamento. Debía llamar a los expertos. Envió la evidencia al laboratorio de geología del FBI, el único en su clase en el país. Allí, el geólogo Bruce Hall examinó la pala, la manta, muestras de la escena y la arena encontrada en el auto de Tasson. La policía de East Providence, Rhode Island, nos pidió comparar la tierra o la arena en estos objetos con muestras conocidas de arena que recuperaron de la escena. En este caso era de una playa. Ver el pasado en un grano de arena. Esta era la misión de Hall. Cada grano es un mundo. No solo son diferentes en todos los continentes, sino de acuerdo a la longitud y anchura de la costa también. Hasta los niños saben que la arena hallada en la superficie de una playa es diferente a la que está en lo profundo. Pero lo que pocos saben es que estas diferencias pueden medirse y compararse. Teníamos las muestras de la tumba. Como se trataba de una tumba, eran muestras tridimensionales. Había unas que fueron tomadas en diferentes lugares en la superficie. Luego formamos un perfil de ellas. Hicimos un agujero en el suelo de casi 90 centímetros. Tomamos muestras de varias profundidades. Si los granos de arena encontrados en el auto del sospechoso provenían del fondo de la tumba, en lugar de la superficie de la playa, como Tasson afirmó, Hall se daría cuenta. Para atrapar a Tasson, Hall se concentró en las muestras de arena tomadas del fondo de la tumba. Si coincidía con la arena en los objetos de Tasson, Clark lograría su objetivo. El análisis geológico tiene tres enfoques. Las muestras se comparan de acuerdo con su color, textura y composición. El análisis empezó con una observación del color. Esta primera prueba no requiere equipos sofisticados, pero es esencial para descartar muestras que no tienen importancia en el caso de Tasson. Observamos estas muestras bajo diferentes tipos de luz, a la luz del día, con luz fluorescente, luz incandescente, y comparamos su color. Esta muestra, que es la muestra de la pala, es diferente a la tomada de la playa. En la muestra de la manta se observa una diferencia de color, así que no tenía la misma fuente que la muestra conocida. Sin embargo, cuando observamos la muestra del auto, es sorprendentemente similar con respecto al color. La comparación de color demostró que, de acuerdo con la evidencia, la pala no fue utilizada en el crimen. Quizás Tasson la utilizó en otro lugar y luego la desechó. Parecía otra pista falsa usada por Tasson para despistar a la policía. Tasson habría ganado una batalla, pero no la guerra. La arena en su auto tenía el mismo color que la muestra tomada del fondo de la tumba. Hall continuó con la fase 2 del análisis, observar la textura. Se limpió la arena con agua y se expuso a ondas ultrasonicas que hacen vibrar cualquier sedimento adherido a la muestra. Luego, esta es secada y colocada bajo un estéreo microscopio. Hall entonces observó el tamaño y la textura de los granos. Una muestra de alta calidad consiste en granos del mismo tamaño como la sal, mientras que una muestra de baja calidad tiene granos de diferentes tamaños. Hall también observó el tamaño de los granos individualmente para saber si eran angulares, ovalados o de otro tipo. La arena hallada en el auto de Tasson tenía granos consistentes. La muestra era de alta calidad y estaba formada por granos redondos. La muestra tomada del fondo de la tumba era similar. El caso se cerraba en contra de Gary Tasson, pero Hall aún tenía otro análisis que realizar. Examinó las muestras bajo un microscopio de luz polarizada para determinar su composición. Los minerales poseen elementos ópticos diferentes cuando se observan bajo una luz polarizada. Estas características permitieron que Hall los identificara. Caracterizar minerales no es nada diferente de caracterizar a un individuo. La muestra tomada del auto de Tasson principalmente estaba compuesta de cuarzo con una pequeña cantidad de feldespato. Cuando observó la muestra del fondo de la tumba de Kendra Hatter, bajo las mismas condiciones, vio que coincidían. Bruce Hall había probado que Gary Tasson estuvo con Kendra Hatter la noche en la que murió, y no sólo eso, sino que Tasson enterró su cuerpo. Con base en la solidez de los hallazgos de Bruce Hall, Gary Tasson fue hallado culpable de asesinato en primer grado. Ahora cumple cadena perpetua sin libertad condicional. Este sujeto había atraído a una mujer a través de anuncios personales, la golpeó en la cabeza casi 20 veces con una pala y la enterró para que fuese encontrada. El motivo y el significado de su crimen siguen siendo un misterio. Tampoco se sabe si fue el primer crimen de Gary Tasson. Mientras conducía su camión por el país, ¿no habrá colocado otros anuncios y llevado a desprevenidas mujeres como Kendra Hatter hasta sus muertes? ¿O su primera víctima también fue la última? Aunque las marcas de una tumba se borren con el tiempo, la naturaleza no se olvida de la muerte. Cuando alguien es asesinado, el mundo cambia para su familia. Esto también es cierto con respecto al lugar donde un cuerpo es enterrado. Cher Elder, de 20 años, era conocida en el suburbio de Lakewood, Colorado, como una mujer independiente. No le era fácil mantener una relación. En la noche del 27 de marzo de 1993, tuvo una discusión con su novio Byron Powers. Quizás después de unas horas de descanso, la pareja se reconciliaría. Para calmarse, Cher se dirigió a Central City, un pueblo de mala fama a una hora de las montañas rocosas. Su chofer, un hombre mayor, era una buena compañía y su enfado se disipó al pasar la noche. A la 1 y 40 de la mañana, Cher y su acompañante salieron del casino. Pero ella se uniría a la lista de personas desaparecidas. Los días pasaron y no había señales de Cher. Su padre denunció su desaparición a la policía de Lakewood. Se asignó al detective Scott Richardson. Los casos de personas desaparecidas son complicados. Richardson no quería gastar todos los recursos de su departamento solo para descubrir que la joven solo se había marchado del pueblo para calmarse. Era una investigación difícil saber hasta qué punto hay que involucrarse en el caso, qué recursos utilizar cuando una persona desaparece y no descubrir que solo descansaba en alguna playa de Miami. Pero Richardson tenía el presentimiento de que Cher no estaba de vacaciones. su objetivo principal era identificar al hombre que la vio por última vez. Una cámara de vigilancia en un casino capturó su imagen. No sabíamos quién era ese sujeto y fue la última vez que ella fue vista con vida. Un amigo la vio en el casino con este hombre. El sujeto fue identificado como Thomas Luther, un conocido del novio de Cher, Byron Powers. Cher conoció al hombre mayor poco antes de su desafortunado viaje a Central City. Cuando averiguó el historial de Thomas Luther, Richardson sintió que ya no buscaba una persona desaparecida. Buscaba un cadáver. Cher había elegido al hombre equivocado para que la consolara. Thomas Luther era un conocido agresor sexual y había salido recientemente de prisión por atacar y violar a una joven. En la cárcel afirmó que cuando saliera la policía no encontraría a su próxima víctima. Esta vez se aseguraría de ocultar el cuerpo donde nadie lo encontraría. Richardson no lo permitiría. Nuestro objetivo era tratar de encontrar el cuerpo de Cher Elder por dos razones para juzgar al culpable y por su familia. Richardson interrogó a Luther quien afirmó que después de salir del casino dejó a Elder en la casa de su novio. El auto de Luther fue incautado y examinado pero no se hallaron pruebas que indicaran un asesinato. Las semanas pasaron y Richardson no se rindió. Aunque tenía poca evidencia, saber que la joven estaba en algún lugar lo impulsó a continuar. Para atrapar a un ingenioso criminal como Luther, Richardson sabía que debía aumentar el nivel de ansiedad del sospechoso, lo que haría que regresara a la tumba para echarle un vistazo. El día anterior llamé a Luther y le hablé con mucha confianza intencionalmente. Le dije, encontramos evidencia y quiero que venga mañana a las nueve de la mañana esperando que se preocupara y cometiera un error. Richardson logró que su presa saliera de su madriguera. Un informante le dijo que Luther planeaba ir a la tumba la mañana siguiente. Si el cuerpo había sido encontrado, se iría del estado de inmediato. Mientras, oficiales encubiertos se esparcieron por el área metropolitana de Denver vigilando a los conocidos de Luther y registrando las carreteras. La mañana siguiente, la policía observó a un hombre dentro de un auto estacionado. Luego, vieron a Luther salir de los bosques y subir al auto. Luthor fue a reunirse con Richardson sabiendo que el detective estaba mintiendo. Sin un cuerpo, Richardson no podía detener a Luther. Estaba obligado a dejarlo ir con su auto. Los meses pasaron y no hubo avances en el caso, mientras el sospechoso se marchó del estado. Con cada día que pasaba, parecía más probable que el lugar donde estuviese Chair Elder continuase siendo el secreto de su asesino. Lo único que impulsaba a Richardson a continuar era que confiaba en que Chair Elder estaba enterrada en algún lugar de Empire Valley, pero encontrarla en el escarpado terreno sería una ardua labor. Es un valle de 24 kilómetros de longitud y al entrar allí, al buscar la posible ubicación de la tumba, solo hallamos rocas desprendidas y más rocas y había tantas áreas donde un cuerpo pudo ser escondido que se convirtió en un laberinto. Semanas de exploración en Empire Valley dejaron a los detectives con las manos vacías. Encontrar a Chair Elder en este escarpado terreno requería un tipo de experticia que gastaría los recursos de cualquier departamento de policía. Richardson sabía que la estación había llegado a sus límites y que sus opciones se agotaban, pero no estaba listo para tirar la toalla. El persistente detective tuvo una última idea. Contactó a NecroSearch, un equipo de élite de científicos que usaban varias disciplinas para localizar tumbas. NecroSearch existe ya que un grupo de oficiales y de científicos unieron fuerzas y desarrollaron una mejor forma de encontrar cuerpos enterrados y evidencia. Con ese objetivo, NecroSearch reunió a reconocidos científicos de 15 especialidades en todo Colorado, incluyendo botánica, geología, geofísica, antropología forense y entomología. 53972. La hipótesis de NecroSearch es que los cuerpos enterrados cambian el ecosistema que los rodea para siempre. El suelo encima de una tumba puede hundirse con la nieve o la lluvia. Plantas específicas pueden florecer en el cuerpo descompuesto. 53969. Luego llegan los insectos. Este era un caso único. Tomó todos nuestros esfuerzos, todos los recursos que podíamos pedir a otras agencias. Por eso pedimos la ayuda de NecroSearch. Era muy simple. Esta es una comunidad muy grande. es el área metropolitana y no somos expertos en buscar tumbas. No hemos tenido muchos casos de tumbas en la ciudad. Hasta ahora, el equipo de voluntarios de NecroSearch había participado en casi 100 casos en 30 estados y 7 países. El grupo se reúne una vez al mes para revisar posibles casos. Para la mayoría de los solicitantes, NecroSearch es un último rayo de esperanza. NecroSearch me pidió que asistiera a su reunión y presentara el caso para ver si ellos podían ayudarme. Así que presenté el caso a NecroSearch en ese tiempo y me preguntaron cosas que no me imaginé, como de qué color era, de qué color era la tierra en los pantalones de Luther cuando se subió al auto, ya que esto indicaba si había estado en una mina o si estuvo en un banco de arena y para mí fue obvio que los sujetos de NecroSearch eran la gente que podía ayudarme, ya que tenían experiencia localizando tumbas. El rocoso terreno obstaculizó su labor ya que no era fácil detectar alteraciones en el suelo. El equipo analizó el terreno en busca de pistas indetectables a simple vista. En cuanto a la geología, buscamos alteraciones en los estratos y todo tenía estratos. No podrán creerlo, pero cuando llegamos y cavamos, hallamos varias capas dentro de rocas o del suelo y buscamos en qué parte había alteraciones. Búsquedas aéreas y terrestres y análisis infrarrojos descartaron muchas posibles tumbas, pero los meses pasaron y no se halló el cuerpo. Parecía que la afirmación de Thomas Luther sobre despistar a la policía se hacía realidad. A finales de enero de 1995, un indicio llevó al detective Richardson y a NecroSearch a una marcada pendiente llena de pinos. Las rocas cubrían casi toda el área. Una tumba era fácil de ocultar allí. NecroSearch hizo un análisis preliminar del lugar que fue suspendido a causa del clima. Habían pasado casi dos años desde la desaparición de Sherr. Bueno, ya saben, tuve que... Pero llegó una pista crucial. Byron Powers, el novio de Sherr, fue arrestado por agresión. parecía que Sherr no había hecho buenas elecciones en cuanto a parejas. A fin de reducir su sentencia, Powers ofreció información a la policía. Dijo que sabía que Luther había matado a Sherr Elder y que sabía dónde había enterrado el cuerpo. Powers estuvo allí tres semanas después de la muerte de Sherr para ayudar a Luther a ocultar la tumba. Powers llevó a Richardson justo a un lado del punto donde el necro-search se había rendido. A diferencia de muchos criminales que lanzan a sus víctimas por una colina, Luther había tomado su tiempo para seleccionar una tumba que la policía no encontraría. Finalmente, descubrimos que Thomas Luther llevó el cuerpo de Sherr Elder hacia una colina cerca de una roca y que subió allí lo que era inusual. La pila de rocas que Powers señaló estaba a menos de 30 centímetros del lugar que Richardson y Necro-search analizaban antes de que el clima los obligara a rendirse. Estuvimos a pocos centímetros del cuerpo de Sherr Elder cuando cavamos por primera vez. regresamos, excavamos y removimos el cuerpo de Sherr Elder. Como si fuese una excavación arqueológica, el equipo marcó el lugar y procedió a excavar como en los viejos tiempos. El equipo arduamente removía 10 centímetros de suelo a la vez. El arqueólogo Steve Island fue parte del equipo de búsqueda de Sherr Elder. Bueno, los primeros centímetros de suelo estaban congelados. Estábamos en enero o febrero, según recuerdo, así que tuvimos que usar un pico para remover la superficie que estaba congelada. Después de cuatro días y 60 centímetros de excavación, el equipo encontró unos huesos. Excavaron el suelo con herramientas como escobas, cepillos de dientes y palillos de bambú, hasta que finalmente los restos de un cuerpo tomaron forma en el suelo congelado. La víctima finalmente fue identificada como Sherr Elder. Los resultados de la autopsia mostraron que la mujer fue disparada tres veces en la cabeza, al estilo de una ejecución. Ese hallazgo pudo haber sido suficiente para convencer a un jurado de la culpabilidad de Luther, pero los fiscales tendrían más oportunidad si sabían el momento de la muerte. Si el cuerpo fue enterrado al menos dos años antes, cuando se sabía que Sherr estaba con Luther, sería más fácil de probar que éste era un asesino. La cuidadosa excavación del equipo reveló varias raíces que crecían dentro de la piel de la víctima. NecroSearch llamó a la botánica Vicky Trammell para extraerlas y preservarlas. ¿Podría determinar el momento del entierro con esta evidencia? Si se cortan las raíces al cavar, esto causa que nuevas raíces crezcan en el suelo fresco, así que la idea era que las raíces debían tener el mismo tiempo que la tumba. A fin de determinar la edad de las nuevas raíces, estas fueron enviadas a un laboratorio donde fueron cortadas y manchadas, lo que resaltó las características de las células. La mayor parte de las especies de árboles como pinos y abetos que rodeaban el área cercana a la tumba tienen raíces que se forman de la misma manera y que tienen un patrón particular de células que se reconocen bajo el microscopio. La mayoría de esas diferencias están en el silema, que es el tejido conductor de agua de las plantas. Lo que observé en el tejido conductor de agua fue un triángulo y esa forma triangular me indicó que era una raíz muy joven, casi de un año. Otro año de crecimiento implica un cambio significativo en las células. El triángulo se convierte en células conductoras de agua más grandes. Esto indicó que era una raíz secundaria. Por su estructura molecular, Trammell estimó que las raíces tenían dos años. Su hallazgo cerró el caso en contra de Thomas Luther, probando que la tumba fue cavada después de que salió de prisión y fue visto con la víctima. Al final, el jurado se convenció de que Thomas Luther asesinó a Cher Elder. Fue sentenciado a 48 años sin libertad condicional. Gracias a la incansable búsqueda de Scott Richardson y los adelantos del equipo de NecroSearch, esta odisea finalmente llegó a su fin. En cuanto a mí, no creo en lo que llaman cierre. Creo que si pierdes a un ser querido, sentirás esa pérdida por el resto de tu vida. Pero, al menos, si sabes lo ocurrido, podrás seguir con tu vida de alguna manera. Después de que terminó el caso, NecroSearch le dio un reconocimiento al detective Richardson al darle la bienvenida dentro de su equipo. Sin su determinación, Cher Elder aún seguiría oculta en una tumba remota. La tierra es un testigo imparcial de asesinatos, pero la botánica y la geología forense han creado formas de obtener su testimonio. Crímenes que años atrás parecían imposibles de resolver, ahora son descubiertos gracias a raíces, semillas y arena. Ahora, se usan los paisajes para obtener condenas, pero eso es solo el principio. el principio. ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.